No te preocupes, todos estarán pendientes de mí. Pues es totalmente distinto trabajar en una novela o en el cine, completamente distinto. En las novelas son 35 escenas diarias, tienes que disparar letras y tienes que estar muy presente, tienes que reír y llorar y estás con todas las emociones posibles en el día, ¿no? Y no disfrutas la escena, no disfrutas poder ser el personaje. No hay pausas, es así, es una factoría. Pero al igual estaba haciendo lo que yo amo, ¿sabes? Es mi vocación. Entonces yo nunca pensé mucho en qué sería estar en el cine, pero siempre me imaginé ahí. Siempre me imaginé en la pantalla grande. Y mira, son cuatro escenas diarias. Lo puedo hacer de todas las maneras posibles. Improviso, propongo algo y sucede algo y una creatividad. Y para mí me siento, pues, útil, útil. Porque puedo proponer tantas cosas y me siento tan, no sé, ahí, viviendo el presente. No estoy disparando escenas. Es una película que tiene de todo. Tiene acción, es un thriller, tiene un poco de comedia. Es una película completa, te va a entretener. Vas a pasarla bien en el cine. Y yo creo que eso es importante. Claro, es súper ver una película, un drama, algo que te haga pensar. Pero vayan a ver una película que te entretenga. Tienes que comprarte, ¿cómo se dice acá? Cotufas, en Venezuela. Palomitas. Palomitas. Palomitas, una Coca-Cola. Después te vas a sentir bien, vas a querer tomarte un trago, salir. Porque es una película que te hace sentir bien. Sales ahí satisfecho. ¿El tío que robó el diamante a David Inglater? Un diamante de 40 millones de dólares. No me importa morir. Es importante que lo entiendas. David Inglater me tendió una trampa. Pretende que crean que no fue él. Claro. O sea, ella obviamente es la supernovia. Porque, o sea, ella no tiene nada que ver con el crimen ni nada de esto. Pero ella está porque ella quiere formar parte del equipo y obviamente te enteras en la película que ella antes se metía en las casas y ella tenía un pasado que robaba. Así que, no, nada. Angie es una muchacha súper divertida. Tiene actitud, es fuerte, es chistosa. Y nada, para mí fue algo súper chévere poder hacer una película de acción. Poder hacer todo esto con el cuerpo y hacer cosas que nunca me imaginé que iba a hacer. Avance informativo. Todos los ojos están clavados a 20 pisos de altura en el nombre de la cornisa. Nick Cassidy. Un convicto fugado. Solamente para repelar. Aparte de eso, era en el instante el director no quería que viéramos nada porque él quería ver el desorden. Él quería ver dos novatos realmente pues haciendo esto en el momento. Y creo que por eso se ve tan real, ¿no? Porque no sería nada chévere ver dos profesionales de 24 años. A ver, no es tan Hollywood. Déjame entender, ¿de qué va esto? ¿Hasta dónde llegarías para desenmascarar a quien te lo ha quitado todo? Nick, tenemos un problema. Encuéntrales. Se te acaba el tiempo, Nick. Necesito que me creas. ¿De qué está jugando? Señores, tenemos luz verde. Esta es mi negociación. Es todo cierto. Esto la pasamos súper bien, Jamie y yo. Y la verdad, él es un amigo de por vida. Porque realmente tenemos tantos recuerdos tan bonitos grabando esta película que quisiera hacerlo de nuevo simplemente para poder compartir con Jamie. Y es algo especial poder tener esa química en escena y poder compartir así. Y tener a alguien para poder crear cosas chéveres en escena que te den, que yo le podía dar a él. Yo la pasé súper bien. Es algo tan increíble que me haya sucedido así. Porque yo no lo planifiqué. Yo pensé que iba a ser la muchacha que servía el desayuno o muchacha número dos. Nunca imaginé realmente participar de esta manera en el cine. Pero yo no me quejo. Yo estoy muy bien. Necesitamos más tiempo. ¡Ando, no, 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 no! Hoy es el día que cambiará todo. Pase lo que pase. Pues sí está descolocado, ¿no? Pero espero que eso no lleve a nadie a lo que hizo Sam. Por favor, que no les den ideas a nadie. Pero creo que aparte de eso es una historia de probar la inocencia de alguien. Y creo que es el tema de la película. Cuando tú eres inocente vas a hacer lo que sea para poder probarlo. Y eso fue exactamente lo que hizo el personaje de Sam. Y nada, y creo que la ciudad de Nueva York es otro personaje en la película. Porque habían extras, claro, pero habían otras personas que simplemente querían ver al tipo que se iba a tirar. Es como una forma de entretenimiento también. Es algo tan raro poder ver a la gente ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!